Gracias por seguir en CNS Noticias. El gerente comercial de Centro Aguas explica en CNS Noticias cuál es el proceso que se adelanta con respecto a la revisión y cambio de contadores. El cambio de medidores está asociado a dos elementos, que son del mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El correctivo cuando dejó de medir y se incursó en una causa de no lectura, y el preventivo cuando ya pasó la vida útil. Esa información nosotros ya la tenemos porque todos los meses la actualizamos cuando el lector pasa por el predio. Hacer el catástrofe de usuarios es verificar que ese medidor que está allí sea la misma serie corresponda con el que tenemos en el sistema, pero de ahí no se va a desprender una razón de que hicimos el catástrofe de usuarios y a partir de ahí arrancamos una campaña de cambio de medidores. No tiene absolutamente nada que ver, simplemente la fiabilización de la información no tiene nada que ver con cambio de medidores. ¡Gracias!